El poder es del pueblo, no del gobierno. Alguien te tiene que recordar que los funcionarios públicos son nuestros empleados. Hace un tiempo he estado leyendo sobre la historia de México y sobre la historia de muchas revoluciones en otras partes del mundo y algo que queda muy marcado es que cuando el pueblo se organiza es capaz de tumbar y derrocar por completo a los malos gobiernos. A los gobernantes que tenemos hoy en día se les ha olvidado por completo que el poder que ellos tienen no es suyo, es nuestro. Son servidores nuestros y están para obedecernos. Obviamente no les gusta que se los recuerden. Si viviéramos en una verdadera democracia estaríamos encerrando en la cárcel diariamente a miles de funcionarios públicos por actos de corrupción y nepotismo. Y obviamente no tendríamos de presidente a un completo ignorante. Lamentablemente vivimos tiempos negros en nuestro país. Hemos perdido la identidad como mexicanos. Nos han manipulado y nos han hecho creer que si nos manifestamos vamos a ser castigados. Bueno, pues de una buena vez te digo que no es así. Como bien lo dice el artículo 39 de nuestra constitución, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Qué significa esto? Que estamos en todo nuestro derecho de exigir mejores representantes. O sea, mejores diputados, mejores senadores e inclusive un mejor presidente. En dado caso que logremos juntarnos millones de mexicanos, podemos exigir un mejor sistema de gobierno. Porque el gobierno que tenemos actualmente solamente sirve para dos cosas. Un carajo y ensanchar los bolsillos de los funcionarios públicos. Despierta México, somos más ciudadanos que funcionarios públicos. Nuestros gobernantes actuales nos han demostrado una y otra vez que les importa un carajo el bienestar de su pueblo. Pero solamente ven por sí mismos y ni de broma voltean a ver las realidades de México. Como ya lo he dicho antes, México tiene cáncer. Si millones de mexicanos nos juntáramos, sin importar la clase social, las preferencias sexuales, las preferencias religiosas o las preferencias políticas, estoy 100% seguro que todos estaríamos de acuerdo en una sola cosa. Tenemos un gobierno deficiente que nos está costando diariamente millones de pesos a todos nosotros. E inclusive a veces nos cuesta la vida de nuestros amigos y nuestros familiares. Desde la revolución mexicana de 1910, en México no ha habido un movimiento social de esa magnitud. Necesitamos otra revolución urgentemente, una que ya no derrame una sola gota de sangre y en la cual logremos obtener un mejor gobierno, el cual no nos trate de manipular y no trate de enriquecerse de su pueblo. Hoy en día ya existen varios movimientos, como el movimiento del artículo 39 constitucional, que te invitan a formar parte de un evento histórico. Pero te recuerdo que tú tienes el poder, no el gobierno. Tú decides en qué se deben gastar tus impuestos, no el gobierno. Tú decides quién escoges para que te represente, no alguien que te impone el gobierno. Y sobre todo, y muy importante, tú tienes el poder de decidir qué sistema de gobierno quieres, no uno que te imponga. Levántate, hazte escuchar que hartos ya estamos millones de mexicanos y ellos tienen la de perder. Espero puedas compartir este mensaje y reflexiones al respecto. Porque está en tus manos, no solamente en las mías, y está en las manos de millones de mexicanos, que si todos juntos nos hubiéramos, podríamos tener un mejor gobierno. Ahora es cuando debemos de tener otro acontecimiento histórico en la historia de nuestro país.